Sí, el 8 de abril empieza la bullnense y bueno, estamos laburando en la estética del auto, hemos laburado en el chasis, ya que el año pasado el chasis funcionó muy bien y me queda laburar un poquito en el motor. ¿El motor lo hiciste prácticamente nuevo, Marcos? No, el motor está como terminó en lo último, tengo que desarmarlo y ahí Esteban me está haciendo, comando una tapa de cilindro y bueno, para poner acá en el auto. ¿Y cuáles son las expectativas de este año, Marcos? Y la expectativa es ir lo más adelante que se pueda, está muy complicado el tema económico, pero me tengo mucha confianza para este año de andar muy bien. ¿Vos crees que va a haber mucha cantidad de vehículos en este año? Mira, por lo que se ha hablado por el grupo de WhatsApp, yo creo que vamos a ser la primera, vamos a ser pocos en la bullnense, en los 128 parece que va a remontar y bueno, 4.000 no hay más, va a venir el Sport 6 de Mercedes y bueno, la primera es como siempre, hay pocos autos, están en plena cosecha, así que hay que esperar para más adelante. ¿Vos crees que esto que pasó con Bofa puede perjudicar a las ganas, digamos, de culpa de Ñarol de seguir organizando? Sí, le debe afectar un poco, pero como es una comisión nueva, está con todas las ganas de seguir y ojalá que no se vaya a perder esto, que viene tantos años y uno que lo ha vivido de familia. Exactamente. Marcos, recién decías que estás armando el chasis, que lo estás pintando, ¿qué color va a tener este año? El chasis, lo que sería caño, va todo negro, con los pontones rojos y las llantas grises. Es decir, le has cambiado un poquito la estética a lo que fue el año pasado. Sí, sí te ha cambiado la estética y la jaula también, la acomodé, porque es un auto que, no sé si lo que hablábamos sea en Gustavo o ha crecido yo, porque ya no he entrado adentro. Creo que lo último, me parece, como dice el chavo, eso, eso, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estés preparado y que el auto esté bien para, bueno, para brindar un espectáculo como nos tiene acostumbrados la fórmula volensa. Sí, y ahora, casualmente, mañana me voy a Villa Mercedes, ahí a lo de Sabino, que me está haciendo el chasis, a terminar de armarlo para poder traerlo ya para acá y tenerlo acá en mi albón. ¿Hay sponsor, gente que apoya? Sí, hay algo, hay algo que ayuda, todo ayuda, ¿viste cómo es esto? Bueno, muchas gracias, Marcos. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos tener un buen resultado en la primera y durante todo el año que tenemos mucha fe.